¡Suscríbete al canal! Y además de eso, entender de dónde vienen, las manos que hay detrás de ellos y cómo luego verlas en otra parte del mundo. Es ver que una empresa que viene de afuera se vuelve prácticamente colombiana y exporta como si fuera colombiana. Tener dos océanos es un privilegio, pero saber que esa conexión con el mundo trae desarrollo y oportunidades para el país te hace entender de otra manera su belleza. Una interior. Una que no habíamos visto. Que está en su gente, talento, origen y cultura. Una que está en el respeto por la vida. Por la manera de cuidar lo que tenemos y de ser sostenible. Su moda, sus diseños, sus texturas, colores, que tienen historia, tienen un origen. Lo que a nosotros nos sobra, al mundo le falta. Es ver que todo este verde ha sido reforestado. Es saber que invertimos en cuidar la naturaleza para que el mundo invierta en nosotros. Que estamos llenos de energía y que nuestra energía es limpia. Que la única huella que queremos dejar en el planeta es esta. Un país sostenible. Hacer negocios con un país que piensa en su futuro, que tiene un propósito, que cuida a su gente, es lindo. Saber todo lo que hay detrás de esto, lo es mucho más. Colombia, el país de la belleza.